que es la tercera vez que el gobernador de San Francisco de Macorí anuncia que en los próximos días entrará a operar el sistema de transporte La Onza. Entonces, si ese es el progreso, no estamos en desacuerdo con el progreso. Lo que estamos en desacuerdo es, cuando el transporte no existía, estos hombres que estuve aquí, usaron ese negocio como medio de sobrevivencia para mantener su familia y sobrevivir. Ahora el gobierno, apoyado del sector privado, llega a desplazarnos a nosotros sin decirnos qué propuesta hay para nosotros, sin hablar con nosotros. Nosotros pensamos que debe haber una propuesta para nosotros, de qué vamos a vivir, qué van a comer nuestras familias, cómo van a sobrevivir tantas miles de gente que comen de ahí. Entonces, queríamos anunciarle al pueblo que en motivo a esto nosotros, el próximo martes, tenemos una marcha pacífica, que se sepa, una marcha pacífica de choferes. Será el próximo martes, iniciando en el estadio de San Francisco de Macorí, en el Julián Javier, Avenida Libertad, Castillo, hasta la zona. Está propuesta para las 6 de la mañana, culminando a las 12 del día. Tendremos transporte después de la marcha. Vamos a tener transporte que sería a partir de las 12. utelias. Vamos a tener transporte. Ad the W